Hola, soy Adriana Paz, Secretaria General de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar. Estamos aquí en la 112 Conferencia Internacional del Trabajo con una delegación importante de líderes trabajadoras del hogar, las personas que hacen posible que los demás trabajos sean posibles. Ellas se dedican a realizar el trabajo de cuidados directo e indirecto. Estamos aquí participando en la discusión general de trabajo decente y la economía del cuidado. Venimos para poder añadir la voz, la experiencia y las demandas de las trabajadoras del hogar con respecto a cómo deberíamos de pensar, cómo deberíamos de concebir y cómo deberíamos de diseñar políticas públicas de cuidado. Podamos tener un documento consensuado tripartito sobre la importancia de la economía del cuidado, entendiendo que esta es muy importante para el futuro del trabajo. El 25% de las cuidadoras a nivel mundial son trabajadoras del hogar, pero es importante que ellas tengan condiciones de trabajo decente y también es importante que sus necesidades de cuidado puedan ser atendidas. El acceso y protección a la seguridad social, protecciones legales, que tengan salarios dignos, que tengan contratos por escrito, es parte de lo que la llamamos condiciones de trabajo decentes. Estamos contentas porque en esta discusión se ha reconocido y se ha nombrado muchas veces por parte de gobiernos e incluso por parte de empleadores el rol que juegan las trabajadoras del hogar en la economía del cuidado. Cuida quien te cuida, nada para nosotras sin nosotras. Valoricemos el trabajo del hogar. ¡Gracias!